Muchísimas gracias por su preferencia para MVM Televisión Noticias de la Noche. Los saludo con muchísimo gusto y también le platico que tenemos en el estudio la grata visita de Ivette Martínez. Estuvimos platicando con ella hace un año, precisamente antes de entrar al aire, que rápido se fue un año. Y ya tenemos en puerta la cuarta edición del Festival del Vino. Y a quien saludo a la coordinadora de este festival y a quien saludo con muchísimo gusto, Ivette Martínez. Es un gusto saludarte, Ivette. Buenas noches. Qué gusto volver a verte. Ya un año de que platicamos de este evento. Ya un año que estoy aquí visitándolos. Pues esta vez es nuestra cuarta edición. Se va a hacer en el Museo Belver Jiménez. Estamos aquí para invitarlos cordialmente a que asistan. Vayan y prueben más de 100 etiquetas de vino. Las bodegas que nos van a estar acompañando son bodegas nacionales e internacionales. Casas conocidas como Casamadero, Santo Tomás, Monteschanic, Cuatro Rayas, entre algunas otras. Y pues vale mucho la pena asistir ya que la cuota de recuperación es mínima a lo que uno va a poder probar y aprender. Ya que vamos a tener talleres, catas impartidas por sommelier, enólogos muy calificados de las bodegas nacionales e internacionales. Así es. Es una parte importante del evento, del festival del vino, precisamente ir a aprender. Siempre tenemos la curiosidad y siempre queremos aprender un poquito de este tipo de situaciones y de temas. En esta ocasión se presenta esta oportunidad. Para los que no entendieron, sommelier es el que degusta el vino. El sommelier es la persona encargada de ayudarte a, o guiarte más bien, a entender las características organolépticas de los vinos, como acompañarlo de cualquier platillo, tanto informal como formal, y las características o propiedades que tiene esta bebida tan útil y tan saludable. Y que lo que más nosotros estamos buscando en este cuarto festival es fomentar la cultura del vino en los habitantes de Oaxaca. Las empresas que vienen son empresas nacionales, también me dices que hay empresas internacionales, ¿de cuáles más o menos estaremos hablando? Y la otra situación sería si ya en México estamos en un nivel de competitividad, sobre todo con estas empresas de Latinoamérica, como Chile, Uruguay, Argentina, que tienen ya renombre internacional. Claro, miren, nosotros tenemos en esta ocasión la visita de enólogos de Sergio Fiorentini, que es de la bodega de Cuatro Rayas de España, tenemos el sommelier igual y enólogo de la bodega de Parchet, igual española, tenemos la visita de bodegas chilenas como de Martino, y bodegas que son conocidas ya internacionalmente, que están posicionadas ya mundialmente, y que lo que nosotros buscamos es posicionarlo en la ciudad de Oaxaca, para que no nosotros veamos y sepamos la diferente variedad que hay, tanto en nacional como internacional, ya que el vino pues hace que resalten los sabores en la gastronomía de Oaxaca, ya ve que es infinita, que más que aprender, probar, degustar y pues de la mano de los expertos. Es una beta que habría que explotar, porque generalmente acompañamos nuestras bebidas o con cerveza o con mezcal, teniendo la oportunidad que hay bebidas que no son tan caras, y ve, porque siempre a veces nos espanta, comprar una botella de vino y a veces nos espanta, y a veces gastamos en bebidas mucho más económicas y nos hacen más daño. Se sabe que el vino tiene ciertas propiedades rejuvenecedoras. Hay una isla en Italia, me parece que es, donde están las personas más longevas, y cuando les preguntaron qué era su fórmula, que desayunaban con vino, comían con vino y cenaban con vino. Entonces, ahí puede estar una cierta beta que no se ha explotado en Oaxaca, de ese maridaje que puede existir entre la cocina oaxaqueña y estos vinos. Pues que tú hicieras la invitación, mi estimada Ivette, que nos dijeras cuándo, cómo, cuál es la manera de accesar a este evento y en qué lugar se va a realizar, mi estimada Ivette. Bueno, este evento es nuestra cuarta edición, la vamos a realizar en el Museo Belver Jiménez, que está ubicado en la calle de Matamoros, esquina Tinoco y Palacios. Asimismo, vamos a tener catas, talleres, degustación de vinos nacionales e internacionales, y pues qué mejor que nos acompañen en esta ocasión para que aprendan de la mano de los expertos. Muchísimas gracias Ivette, ha sido un gusto como siempre, y como lo fue hace un año, conversar contigo sobre estos temas que son muy interesantes, y te deseamos muchísimo éxito en esta cuarta edición del Festival del Vino. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a usted. Gracias.